Grandioso baile en honor a Santiago Apóstol En Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca Barrio Santo Domingo Este 26 de Julio ven a bailar con Las Estrellas Andinas Las Estrellas Andinas Las Estrellas Andinas Este verde que en tus ojos hay En el mundo no parece igual ¡Sí! Estrellas Andinas En la Casa Comunal del Barrio Santo Domingo Las Estrellas Andinas Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Estrellas Andinas Alternando con Estruendo de Oaxaca Estruendo de Oaxaca Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti Estruendo de Oaxaca Y esta chilenita va para todos nuestros hermanos Luxtecos de corazón Estruendo de Oaxaca Estruendo de Oaxaca Y Estrellas Andinas En el Barrio Santo Domingo A partir de las 10 de la noche Precios populares Venta de boletos en la comunidad Del Barrio Santo Domingo Invita La Mayordomía 2019 ¡Te esperamos! Bailando la cumbia Me quedo aquí Pasando esta noche hasta amanecer Estrellas Andinas Chucho Rolta Les toca la cumbia para bailar Estrellas Andinas Me toca ya La cumbia sabrosa para bailar